Bueno muy rápidamente cómo compartir nuestra conexión de datos en nuestro teléfono Android Samsung Galaxy A04 o similares primero que todo muy importante se supone que nosotros tenemos como tal internet en nuestra SIM así que nos desconectamos de la red Wi-Fi porque más adelante igual nos lo va a pedir ingresamos aquí por la tuerquita y luego vamos a buscar aquí la primera o segunda opción que dice conexiones Wi-Fi Bluetooth perfil fuera de línea y bajamos aquí a esta opción que se llama móvil hotspot así lo llama Samsung en otros teléfonos nos llaman de otra forma no recuerdo ingresamos aquí móvil hotspot anclaje de red y muy importante activamos esta opción que se llama móvil hotspot la activamos y luego ingresamos a ella para poder saber cuál es la red que ha creado así se llama la red que él está creando con la cual vamos a convertir nuestro celular en un router la contraseña que él escogió y nosotros lo podemos cambiar simplemente dándole aquí en configuración y podemos cambiarle el nombre la contraseña y también la banda y compartir rápidamente esto con este código QR que aparece aquí like, 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 suscríbanse en el canal y comenten si sabían o no sabían y muchas gracias bueno muy rápidamente cómo cambiar la calidad de vídeo de su cámara frontal del Samsung Galaxy A04 muy fácil y muy sencillo ingresamos aquí por la cámara y como queremos cambiar o modificar la resolución de la cámara frontal que es esta que estoy señalando en la parte arriba debemos nosotros ingresar a la cámara frontal así que presionamos este botoncito y volteamos y estamos viendo la cámara frontal y listo y luego aquí en la parte de arriba van a ver no sé si alcanzan a ver nos pasamos a vídeo o si no no vamos a poder cambiar la calidad del vídeo y luego en la parte de arriba por defecto en este caso dice full hd no sé si alcanzan el full hd pero posiblemente alguien se haya metido con su teléfono y lo pasaron a hd de esa manera le bajaron la calidad hd es menor calidad y full hd es mayor calidad y también pueden cambiar el formato ya sea 9 16 1 1 o full si le dan full van a ver que van a poder grabar un espacio muchísimo más amplio de pronto aquí no se alcanza a ver pero si la cámara comienzan a las cosas de arriba hacia abajo suscríbanse en el canal de hermanito arriba like like y comenten si el vídeo les fue útil y digan cualquier cosita gracias por otro como para el Samsung Galaxy A04 que muy seguramente no sabías cómo saber la velocidad de tu red muy fácil muy sencillo sin ninguna aplicación ni nada de eso simplemente van a bajar aquí por las opciones de configuración ingresar aquí por la tuerquita y esto va a ser muy útil por lo siguiente ya les voy a explicar porque tengo aquí dos conexiones una que funciona 300 y otra que funciona a 100 y estamos aquí por conexiones y simplemente ingresamos aquí por las opciones de wifi y nos conectamos o estando conectados en la red que estamos apenas nos conectamos él hace un testigo de red y estamos aquí por la tuerquita y pueden ver que aquí me dice que la velocidad de la red es de 65 megas como estoy retirado de ese router y además ese router no es doble banda que trabaja máximo hasta 100 pues básicamente es me doy cuenta que estoy conectado al router equivocado si me conecto a este otro router que se llama igual porque realmente el otro está haciendo una tarea de repetidor si ingreso aquí por la tuerquita van a ver de que me subieron los megas a 400 denle like compartan y comenten si sabían este tipo o truco para que no tengan que estar instalando aplicaciones para hacer pruebas de velocidad la clave y muchas gracias bueno muy rápidamente cómo mejorar el rendimiento de su samsung galaxy a 04 modificando el tamaño de su caché y van a ver que esto también podría disminuir el rendamiento disminuir el rendimiento o mejorar el rendimiento según ustedes hagan la configuración para ingresar aquí por las opciones de configuración muy importante es activar el modo depurador ya lo tengo activado bajo la descripción queda el enlace para que vean cómo se hace y activamos el modo depurador y muy pacientemente entre toda gran cantidad de opciones que hay aquí van a buscar la siguiente listo tamaño de buffer del logger por defecto vienen 4 megas ya si ustedes quieren de pronto experimentar y ver cómo les funciona el teléfono con 8 megas si ustedes no tienen muchas aplicaciones de fondo si simplemente tienen las básicas y también un juego en particular porque si tienen el teléfono muy lleno de aplicaciones realmente lo que van a hacer es disminuir su rendimiento así que todo depende de qué aplicación sobre qué aplicaciones lo van a utilizar le ponen más o le ponen menos suscríbase en el canal comenten cómo les va denle like y muchas gracias bueno mucha gente no sabe cuál es su propio número de whatsapp no sé por qué la gente no saben por qué se pregunta esto y por qué lo busca pero bueno aquí les voy a decir cómo saber cuál es su número de whatsapp ingresan aquí por su whatsapp ingresan por los tres punticos que están acá arriba y luego van a ingresar aquí donde dice ajustes y aquí donde está su nombre en este caso dice suscríbete que es totalmente gratis o su fotografía le van a seleccionar o pinchar allí y aquí aparece su número de whatsapp teléfono indicativo si ustedes le van a mandar el whatsapp a una persona que en otro país tienen que darle este teléfono completo con el más inclusive para que sepa que ahí comienza el indicativo en este caso 7 colombia de 57 ahora si ustedes son más avanzados ustedes pueden hacer lo siguiente aquí donde está este cuadrito lo pinchan aquí así hacen una captura de pantalla de esto y fácil listo este es su código qr que corresponde a su whatsapp ustedes de pronto quieren escanear o saber el código qr de otra persona le dan aquí por donde dice escanear código y pueden escanear el código qr de otra persona mucho más fácil like like suscríbete al canal y muchas gracias bueno muy interesante cómo bloquear las entradas que llegan a nuestro celular samsung galaxy a04 de números desconocidos o privados para evitar esas televentas que se están volviendo muy canzonas esas televentas de números que no conocemos es gratis suscríbete al canal y comenten si la sabían o no sabían y estamos aquí por nuestro teléfono o icono de teléfono ingresamos bueno vamos aquí arriba a los tres punticos pueden estar aquí arriba si están por teclado por recientes o con contactos aparece ya más abajo los tres punticos ingresa por los tres punticos y luego van aquí ajustes y lo interesante de que el teléfono traen la opción para nosotros bloquear números desconocidos o privados sin tener que instalar otras aplicaciones como me pasa a mí con mi teléfono xiaomi lo único que le falta vamos aquí donde dice bloquear teléfonos y activamos esta opción que básicamente lo que va a hacer es bloquear números desconocidos es decir que no están en nuestras libretas o números privados donde no aparece quien es muy útil para evitar todas esas televentas de los bancos de todo el mundo queriéndole vender a uno tarjetas o inclusive personas que hacen llamadas a las cárceles las claves suscríbanse y muchas gracias pero muy rápidamente y muy fácil cómo mejorar la seguridad de navegación en nuestro teléfono celular si utilizamos bastante lo que es el chrome si utilizamos únicamente youtube por youtube no eso nos va a descargar nada a no ser que le demos clic en los enlaces de descarga pero por ejemplo por chrome hay páginas webs que comienzan a descargar cosas así que deben hacer esta configuración van a ir aquí por los tres punticos luego van a ir aquí por la opción de configuración y luego aquí está la opción vamos a buscar la opción de privacidad y seguridad en esta que estoy señalando importante suscribirse al canal es completamente gratis y comentar si el vídeo les fue útil vamos a poner aquí como se vea mucho mejor y donde dice navegación segura por defecto está en protección estándar protección estándar contra descargas extensión en sitios web identificados sin embargo hay una mejor que llama protección mejorada protege protección más rápida y proactiva contra descargas porque porque hay sitios webs que forzan esas descargas y están forzando básicamente que nos entren virus a nuestro celular así que mucho ojo hagan esta configuración comenten si ya le hicieron la crisis en el canal y muchas gracias bueno bueno nosotros prendemos nuestra pantalla o la vamos a desbloquear en la parte de abajo tenemos dos atajos por defecto en este caso por defecto viene el teléfono y cámara otros podríamos cambiar esto como se hace esto es muy fácil y muy sencillo para ingresar aquí por las opciones de ajustes y configuración y como eso tiene que ver con él con la pantalla de bloqueo vamos a pantalla de bloqueo y luego bajamos aquí donde dice atajos por defecto pueden ver de que está teléfono al lado izquierdo y cámara al otro lado una opción podría ser muy fácilmente de pronto asignarle de pronto alguna aplicación en particular de pronto utilizamos mucho la calculadora y no queremos que el teléfono esté ahí y la cámara de pronto vamos a configurar con el botón de al lado y ya les enseño otra con otra truco cómo se hace eso entonces quitemos la de la cámara de ahí porque es más rápido si lo hacemos con el botón lateral así que por el otro lado quisiéramos nosotros activar la linterna listo nos devolvemos bloqueamos y ahí está apagada la linterna giro para acá y se activa la linterna bien interesante presión otra vez y se apaga la linterna así que suscríbanse si les está gustando el vídeo y sigamos con el siguiente bueno si ustedes quieren saber a cuántos fps se está trabajando su celular samsung galaxy a04 uno muy importante activa en el modo desarrollador no saben cómo abajo en la descripción les dejo ese vídeo para que esto no sea muy largo y luego van a bajar y en apartado esta opción del desarrollador y luego van a buscar aquí muy pacientemente la opción que dice verificar o ver lo que son fps y es esta opción que dice mostrar frecuencia de actualización muestra la frecuencia de actualización de la pantalla actual aquí en la parte de arriba podemos ver nuestros fps en tiempo real y ver realmente cuánto fps está actualizando si algún juego que descarguemos en este celular este celular no trabaja 120 pero podremos ver realmente qué tan rendidor es el celular con respecto a muchos juegos escriban si no sabían de manito arriba y muchas gracias pero muy rápidamente cómo pasar el teclado nuestro celular que está en inglés a español muy fácilmente el galaxy a04 porque podría estar en inglés porque pronto alguien se lo trajo de regalar de otro país de eeuu lo compraron en colombia pues debe estar en español o de pronto un español o un colombiano que es la chica de inglés se cree en gringo pues lo tiene en inglés así que como nosotros no sabemos inglés vamos a buscar el siguiente icono así va a ser mucho más fácil ven este icono que son como tres rayitas que dice general management se meten por aquí y en la parte de arriba que dice lenguaje simplemente se meten por aquí y muy seguramente únicamente les va a aparecer inglés así que ustedes le dan adicionar lenguaje al adicionar lenguaje ustedes buscan español o español lo seleccionan en este caso español le damos aplicar y listo así rápidamente todo el teléfono les queda como predefinido con en español fácil y sencillo inscribirse en el canal comenten de un mega like que es completamente gratis la mejor forma que me pueden agradecer por estos vídeos es comentar darle like y compartir el vídeo en sus redes sociales cualquiera las tres me sirven y muchas gracias